Música Me gusta cantarle al viento porque muero Porque el regreso de Escuchelo hoy en vivo a las 8 de la noche en la Feria de Traquinternaigo Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores No hay cerro que se me empine, ni cuoco que se me adore Un noticiario donde presentamos una entrevista anunciando la Feria de la Candelaria y donde voy a tener el gusto de cantarles canciones con mariage Se viene a hacer una fiesta muy mexicana Este viernes 8 a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche por fin como quedó A las 8 de la noche Vamos a estar ahí en el Zócalo de Tlaquiltenango El municipio grande A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otra quiera cortarla, yo la de mi ser primero Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a mí ¡Viva el público Tlaquiltenango! ¡Viva el público Tlaquiltenango! ¡El bendecido Estado de Morelos! ¡Mucha felicidad! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a recibirse un fuerte y caluroso aplauso a los que es Jorge! ¡Rafael Jorge Medvede! ¡Bien! 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 Ánimo, gritar con calor, y abrir todo el pecho, machón este grito, que lindo escolarismo, palabra de honor. Y abrir todo el pecho, machón este grito, que lindo escolarismo, que lindo escolarismo, palabra de honor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.